Los alumnos y alumnas de la Escuela de Talentos regresaron a clases llenos de expectativas por la enseñanza de alta calidad que reciben. El propio gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, fue quien les dio la calurosa bienvenida. Quiero poner de relieve el hecho de que al estar ustedes en esta universidad, se van a imbuir del espíritu universitario. Estamos acá con lo más talentoso del Callao. Queremos rescatar el talento del Callao. Los 300 estudiantes del colegio, donde estudian los jóvenes más destacados de las instituciones educativas públicas del primer puerto, recibirán clases temporalmente en un pabellón de la Universidad Nacional del Callao. En ese sentido, la máxima autoridad del GORE agradeció a la Casa de Estudios Superiores por acogerlos en su seno. Me siento muy feliz por estas bellas instalaciones, el cual el gobernador nos ha brindado con mucho esfuerzo y dedicación. Ingresar a la Escuela de Talentos no es nada sencillo. Los postulantes rinden un riguroso examen de admisión y tienen que haber formado parte del quinto superior. Todos estudian con becas integrales. Nosotros estudiamos a la Characa. Haciendo las cosas bien y con alegría. Gobierno Regional del Callao, al servicio de los más necesitados.